En la Ciudad de México, miles de personas se sumaron a la movilización convocada por diversas organizaciones sociales, el sector empresarial y universidades, llamada Vibra México, en la que se exigió respeto a la soberanía nacional y se criticaron las políticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La violencia persistente en Centroamérica y las políticas migratorias del nuevo mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, convertirán a México en el país de destino y no de tránsito para miles de personas, tanto de esa región como de otras del mundo, según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados y Organizaciones Civiles. En enero pasado se crearon 83.292 nuevos empleos, 14.122 más en comparación con igual mes del año pasado, de 69.170 y el segundo mayor aumento reportado en un mes de enero desde 2008. De acuerdo con datos del IMSS, la afiliación de trabajadores al 31 de enero de 2017 es de 18.699.916 puestos de trabajo.